Y si voy por otro six y vemos las 72 partes de Rápido y Furioso Bueno Mira, 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 mira Adivine quién me encontré hoy Amigo, ya te dije que perseguir a tu instructor del gym no es encontrarte Ya no lo estorqueo, tanto Bueno, el punto es que me encontré a... A Fernando No ¿Y estaba con su esposa? ¿Es verdad que está más mamado? ¿Quién es Fernando y por qué hablamos tan bajo? Fernando es el ex de Catia Pero no podemos hablar de él porque si lo escucha se pone peor que un emo Escuchando la química no amarse Ella dice que ya lo superó, pero yo la vi llorar el otro día Bueno, pues ya cuéntenle el chisme ¿Por qué terminó con Fernando? Uff No se habla del cacas No, no, no No se habla del cacas Hace dos años fue Todo estaba listo, me inscribí a carrera, ingresé Por fin se agradaría esta vez El cacas con voz de fuckboy me saludó Hola Tú cuentas la historia o lo hago yo No te espongas, amigas, no tú Pronto mi novia serás Su voz la pendejaba Sus brazos me ponían muy mal Que suelto de la morrilla No lo he podido superar No te agüites, vamos a tomar No se habla del cacas No, no, no No se habla del cacas A mí no me engaña, sé que lo sigue buscando Y hasta los amarres de TikTok ya está planeando Que busque ayuda porque empieza a preocupar No lo ha olvidado y lo sigue esperando Aunque se casó y hasta un bebé ya está planeando Mejor ni se entere porque algo le va a dar Me quiero mudar En Whatsapp, Facebook, Instagram Si veía un like se transformaba Uy, ¿cuándo pude la tóxica? No se habla del cacas No, no, no No se habla del cacas Él dijo que su esposa tú serías Y vi No, no, no Ella dijo lo pondré panzón Y por eso se fue Él dijo que me haría feliz Y mírame bien Por tu así que no alejaste Ya lo ves Él sin mí no podrá ser feliz Así que humillado vendrá Por eso no te doy anillo Entonces lo llevaré a tatuar Y va a quedar igual que Nodal Ay, no, pobre Nodal ¿Viste lo que le pasó? Ay, sí, está muy perdido Ah, ok Necesito otros amigos I want you I need you You got me right where you want me, baby And who knew What you do Could stop me cold in my tracks Yeah Why don't you Because you To be